Yo soy uno, yo soy uno, yo soy uno que voy a pelear por mi herencia, voy a pelear por mi casa, yo no te traje para entretenerte, yo te traje para decirte por el dedo de Dios, levanta tu mano, levanta tu dedo y comienza y dile señores, eme aquí, eme aquí, eme aquí, rompo la maldición, rompo la enfermedad, rompo la maldición de homosexualismo, rompo la maldición, levántate, levántate. Levántate, levántate.